El hueso, el hueso, el hueso, el hueso, el hueso, el hueso, el hueso. El hueso, el hueso, el hueso. Ahí, 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 ahí. ¡Está del medio, güey! ¿Qué es lo que te dice, manito? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo que es este, güey? Permiso. Tú te vas a ver, tú estás andando en esa carrera. Quiero quedar tranquilo, compay. Sigan como ustedes andan. Al menos hay que tranquilos. Sigan como ustedes andan, tranquilos. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Pues, los menores! ¡Vámonos por la calle a ese circuito! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, tú vas a ver que a esos menores les van a apagar. Ellos les van a apagar porque ellos agarraron, me chocan y entonces me quieren dar golpes. No te apures. Déjame hacer una llamada, verdad, a los chukis míos. ¿A los que amarillos? Mira, tú no sabes que unos menores haciendo un circuito me estallaron la bicicleta y me querían andar a golpes de todo. Ven para acá, ven para acá con el hermano tuyo, ven. Tato, yo ir para allá, Tato. ¿Se la van a apagar toda la bicicleta con esas dos motocross? Espérate. Ah, bien. Muchachos, marillos, todo problema, unos menores. Un peón, 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 un peón. Yo voy a ver si es verdad que esta gente tiene un voltaje. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Dime? Es así. Me chocaron. Ustedes han hecho caro. Ven acá. Ven acá. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. ¿Esto no sirve? Oye, ¿cómo lo sé? Se lo voy a echar a él corriendo. ¿Y a bicicleta? Ven aquí. Ven. 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 La gente es mío. Silencio. Silencio. Tú que estás hablando mucho. Te voy a echar a otro mío. Ven. Ven. Vamos a correr. Vamos a correr entonces. Ven. 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 Ven, ven. Y entonces lo mejor es. Cuandookol. Cuando estu quiera. Tú ayer me chocaste ahorita, hoy voy a perder esa bicicleta, ¿no? Gánale, que te voy a dar 20 mil pesos. Dale. Pierde, que te voy a dar una trompa. Entonces, en sus marcas, listo, ¡cuida! ¡Vamos, voy el mío! ¡Voy el mío! ¡Dale, con todo, dale! ¡Voy el mío, c***o! ¡Ambres de llevar a otro! ¡Voy el mío! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡El ganador es empate! Yo le dije a alguien, te dije a ti que le empate, ni que empate. Es una carrera de verdad, compay. Tú piensas que uno está relajando, ¿eh? Es un carrera de verdad, ¿eh? Y yo le dije yo, yo me bicicleta. Esa chicharra que yo tengo aquí. Esa chicharra. Esa chicharra yo he hecho cualquiera, ¿eh? Es una chicharra, es una chicharra, es una chicharra Es una chicharra Fue de chepa que fue un patate Porque esa bicicleta no sale con esa chicharra Es una chicharra Es una chicharra, es una chicharra Es una chicharra Mira, mira, mira Mira eso, mira Muevecito De ayer la comprado A Sánchez Es porque ganó un poco de habladores toditos Es para eso es para hacer una chicharra Eso está oxidando Tú estás oxidado Es un disparate Eso me queda un 5, una llave 10, una llave 14, una 15 Una 17, una 18, una 19 Y se aprieta de una vez Entregue el que ganó Darío Entregue la bicicleta Entregue la bicicleta Que no he perdido mi cuarto Es mi bicicleta el día botando Entregue la bicicleta Entregue la bicicleta Entregue la bicicleta ¿Es rico? Eh... ¿Es da un consecuencia...? ¿Sí? Pues eso se va a calcular ¿No? eh...